El actor ganador del Oscar Jude Law y la banda de rock Radiohead colaboraron para crear un video con el objetivo de proteger la región ártica de la exploración petrolera. El clip que lleva por nombre Un oso polar sin hogar en Londres se estrenó este martes como parte de la campaña global de Greenpeace Salvemos el Ártico. El video narra la historia de un oso sin hogar forzado a salir de su hábitat debido al cambio climático. La historia es narrada por Jude Law musicalizado con la canción Everything in its right place de Radiohead y con una duración de un minuto y 36 segundos. El Universal Join the movement. Save the Arctic.